El presidente electo Nayib Bukele ha sostenido diversas reuniones con organismos internacionales, instituciones cooperantes y cuerpo diplomático. En un mismo encuentro se reunió con representantes de la ONU en El Salvador, así como representantes del BID, Banco Mundial, PNUD, la Agencia de Cooperación Japonesa y el Banco Alemán para el Desarrollo, entre otros. En dicho encuentro, el tema principal fue el financiamiento que el país necesita y el dinamismo económico que se debe lograr para salir del subdesarrollo, así como la agenda del próximo gobierno a partir del 1 de junio. Además, el presidente electo se reunió con el representante del gobierno de Qatar, donde se abordaron temas como un incremento de las inversiones de dicha nación en El Salvador y la próxima aprobación de becas para hijos de policías fallecidos en el cumplimiento del deber.